hola amigos bienvenidos a tu canal de cecilia e ian el día de hoy vamos a resolver el ejercicio de la página 106 de tu libro de quinto año recuerda que nosotros siempre trabajamos con hojas de cálculo verdad para que trabajes un poquito mejor y entiendas mejor los los cuestionamientos o los problemas que te ponen dice organizados en equipo resuelvan los siguientes problemas si por cuatro lápices se pagan 12 pesos cuánto habrá que pagar por 16 lápices aquí lo primero que tenemos que hacer es determinar el costo unitario por lápiz ya sabemos que vamos a pagar 12 pesos por los cuatro lápices verdad entonces dividimos 12 entre 4 para tener él para tener el costo unitario de lápiz 12 entre 4 son tres pesos cada lápiz este cuesta 3 si quieres seis lápices vas a tener que pagar 18 pesos el siguiente dice si cuatro bolígrafos cuestan 36 pesos cuánto se tendrá que pagar por 16 bolígrafos este lo vamos a hacer igual vamos a dividir 36 que es lo que nos cuestan los cuatro bolígrafos y ya tenemos el cueste y aquí ya tenemos el costo unitario verdad 9 pesos nos cuesta cada bolígrafo si queremos 16 vamos a tener que pagar 144 pesos el siguiente dice si tres paquetes de galletas cuesta 25 pesos cuánto costarán seis paquetes primero vamos a determinar el costo por paquete pagamos 25 pesos por tres paquetes verdad entonces 25 sobre 3 es igual a 8.33 si queremos seis paquetes vamos a pagar 50 pesos y cuánto nueve paquetes cuánto pagaríamos por nueve paquetes ya sabemos que el costo por paquete es de 8.33 lo multiplicamos por nueve y tenemos que vamos a ir y aquí ya sabemos que vamos a pagar 75 pesos por esos nueve paquetes aquí también si tú te fijas por tres pago 25 por por lo doble que son seis tres por dos son seis voy a pagar 50 que es lo mismo que mira 25 por dos son 50 ahora si lo multiplicas por tres tres por tres son nueve nueve paquetes verdad es este este tres por tres son nueve paquetes y el costo es de 25 25 por tres te dan 75 también lo puede resolver así como a ti se te haga más sencillo vas a resolver tus ejercicios el número 4 dice si por tres chocolates se pagan cinco pesos cuántos chocolates se pueden comprar con 15 pesos aquí vamos a determinar igual el costo de chocolate verdad dice que pagamos cinco pesos por estos tres por estos tres chocolates entonces el costo del chocolate es de 1.67 pesos ahora si yo tengo 15 pesos cuántos chocolates puedo comprar entonces divido mis 15 pesos sobre el costo del chocolate que es 15 sobre 1.67 y puedo comprar nueve chocolates el inciso A dice cuánto se tendría que pagar por 12 chocolates bueno si yo quiero 12 voy a poner 12 por el costo unitario que es 1.67 entonces por esos 12 chocolates yo voy a tener que pagar 20 pesos bueno y si quiero 18 chocolates pues la operación es la misma verdad voy a multiplicar mis 18 chocolates por el costo unitario que es 1.67 entonces voy a pagar 30 pesos el siguiente dice si por 8 dulces se pagan 16 pesos cuántos dulces se pueden comprar con 8 pesos pago 16 pesos y me dan 8 dulces verdad entonces quiere decir que cada dulce me cuesta 2 pesos el siguiente dice cuántos dulces se pueden comprar con 8 pesos voy a dividir mis 8 pesos entre 2 que es el costo unitario verdad entonces yo puedo comprar solamente 4 dulces con mis 8 pesitos y cuántos dulces se pueden comprar con 210 pues es bien fácil ya nada más divido los 210 pesos que yo tengo que me tengo 210 pesos lo voy a dividir entre 2 porque es el costo del dulce y me van a dar 105 dulces o sea la mitad verdad y si yo tengo 534 pesos pues es igual voy a dividir 534 sobre 2 y me van a dar 267 dulces mira aquí aparte de que estamos haciendo las operaciones verdad estamos resolviendo nuestros ejercicios aquí también de una forma te estoy enseñando cómo puedes utilizar tus hojas de cálculo por ejemplo nos vamos a este primero como lo podríamos hacer aquí en la computadora verdad 12 entre 4 lo puedes hacer de la siguiente forma 12 sobre 4 y te da 3 o lo puedes hacer también directo seleccionas el número 12 le das diagonal que es dividir y con las flechitas te mueves al número 4 y tienes el mismo resultado te fijas es por eso que a mí me gusta mucho explicarte así también con las hojas de cálculo para que aprendas a utilizar para que aprendas a utilizar excel bueno amiguitos hasta aquí ha sido todo por el día de hoy espero que te estén sirviendo nuestros ejercicios para tus tareas nos vemos para el siguiente vídeo o Gracias.